aquí por Chiapas para fortalecer nuestras relaciones, nuestras amistades y tuve la gran oportunidad de conversar con el señor gobernador. Esto es primero una relación de amistad que nos une hace muchos años y quiero desear lo mejor para Chiapas, lo mejor para nuestros compatriotas que están al otro lado de Chiapas, que compartimos una frontera extraordinaria y culturas y relaciones y preocupaciones. Un saludo muy especial al señor gobernador, muchas gracias por esta apertura porque siempre lo hemos tenido y lo vamos a seguir teniendo en el futuro.